Devis Leonel Maradiaga testifica este martes en juicio contra Jo. Este martes continúa el desarrollo del juicio contra Juan Orlando Hernández. Actualmente declara un ex capo colombiano bajo el seudónimo de Luis Pérez. Se presume que el siguiente testigo que podría subir al estrado es el narcotraficante hondureño Devis Leonel Maradiaga, uno de los líderes del cártel de los cachiros. No obstante a su llegada a la corte el abogado defensor Raymond Cologne, dijo no estar seguro porque ya han cambiado los testigos varias veces. Cobertura desde la sala 26 de la corte del Distrito Sur de Nueva York, por el periodista de Inner City Plus, Matthew Lee.